Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga mucho. Quiero hablarles del nombre. En hebreo, nombre es Shem y vemos que los judíos le llaman a Elohim Hashem. Significa el nombre. Pero yo quiero hablarles de este nombre que se nos ha dado, pero que cuando estamos como extranjeros, alejados de la ciudadanía de Israel, venimos a ser esos paganos que no tenemos nombre, no tenemos derecho, no se nos reconoce. Cuando a Israel se le da la carta de repudio, y lo podemos ver en el libro de Oseas, dice que tiene hijos de prostitución. Entonces, estos hijos que nacieron en el exilio perdieron el nombre. Cuando un niño nace, su padre lo reconoce, le da su apellido, le da su nombre, y tiene el derecho, la herencia, todo lo que es legal. Pero si es un hijo ilegítimo, que está fuera del matrimonio, entonces se le llama un hijo bastardo, y también es como ilegítimo, la palabra bastardo también significa extranjero. Y también silvestre, como el árbol silvestre. Entonces, a través de Yeshua, él pues nos pone su nombre. ¿Por qué? Porque él vino a buscar lo que se había perdido. Esos hijos de prostitución que estaban entre las naciones, la promesa es que son hijos que no han sido reconocidos porque su padre los viene a buscar para poner el nombre. Pero el enemigo ha engañado y le ha hecho creer que no tiene nombre, que no tiene herencia, que son gentiles, silvestres, ilegítimos, extranjeros, bastardos, cuando tienen una herencia. Y él prometió y él prometió y los viene a buscar. Y es el nombre de Israel o Yisrael. Y vamos a hablar de este nombre. Los judíos le llaman pues a Elohim Hashem, que es el nombre Hashem. Vamos a ver desde donde viene esta promesa. Está en Génesis, en el capítulo 9, en el verso 26, dice, Bendito por Elohim sea Hashem. Y ya ahí pues viene la bendición, ya que de ahí viene el linaje de la familia de Israel. Entonces, vamos a ver en Génesis 48, en el verso 16, dice Jacob, aquí habla, que se le cambie el nombre a Israel. Este ya será tu nombre, o sea, el que persevera, lucha, gana y reina con él. Y esa es la bendición que obtiene Jacob. En el verso 16, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado, y eso es para siempre, en ellos, mi Shem, mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, de Efraín, que son Efraín y Manasés, él está dando la bendición, son los hijos de José, se perpetua el nombre de Yisrael. La bendición viene para Abraham, Isaac y Yisrael. De Yisrael, pues vienen las tribus. Y ahí están los dos hijos de José, de donde vendría la plenitud de los extranjeros, de las naciones, de los gentiles. Un bastardo o silvestre, o ilegítimo, o extranjero, se le llamaba un enemigo del pueblo de Elohim. Y la palabra dice que nosotros éramos enemigos, y a través de Yeshua tenemos esta reconciliación. Entonces, ahora somos familia. Entonces, el padre es quien da el apellido a su hijo. Nuestro apellido es Yisrael. Por eso él dice, te puse nombre, mío eres tú. Jacob, como ya vimos, perpetuó este nombre a las naciones por la descendencia de Efraín y Manasés. Es como decirte a ti, yo te escojo para reinar conmigo a mi lado. Él le llama las familias de Israel. Y vamos a verlo en Jeremías capítulo 31, donde nos habla del nuevo pacto. Y en el verso 1 dice, en aquel tiempo, dice Adonai, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Y miren que habla de un solo pueblo. Si leemos todo el contexto de Jeremías 31, nos habla de Israel y Judá, y del nuevo pacto. Y aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto. Casa de Israel, casa de Judá, porque se dividieron en dos reinos. La casa del norte se le dio la carta de repudio, de divorcio. Los hijos fueron esparcidos, se volvieron extranjeros, bastardos, ilegítimos, a los cuales le hacen una promesa de venir a buscar lo que se había perdido. Y decirle, no, tú eres mi hijo, hay una promesa sobre ti que se perpetuó. Y ya lo leímos, donde Jacob llama a los hijos de José y le da esa bendición. Y aquí está hablando de aquel tiempo, a través de Yeshua, recuperamos lo que nos fue prometido. En Yeshua serán benditas todas las naciones. Entonces, somos Yisrael. Ahora, ¿cuántas, cuando aquí habla de toda la familia, de qué familias está hablando? Vamos a ver lo que dice en Jeremías capítulo 33 y en el verso 24 dice, ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Adonai escogiera ha desechado? Entonces, ¿cuántas familias son? Dos, Israel y Judá. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con Israel y con Judá. Y lo vemos también en el libro de Hebreos. Su pueblo se vuelve gentil, lo dispersa entre las naciones por su pecado, pero Yeshua viene a buscar lo que se perdió y paga el rescate de esa familia. Por eso también Yeshua se hace llamar como nuestro hermano, el pariente cercano, que en hebreo es Gaal. Entonces, el apellido es muy importante porque él nos está llamando y él quiere darnos su nombre como buen padre, darnos ese apellido que es Yisrael, porque ahí está la bendición. Y así tú vas a reinar con él, porque su Shem, su nombre está sobre ti. Y vamos a leerlo en Isaías 43, 1. Ahora así dice Adonai, Creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Ahí está el Redentor que pagó el precio por ti. Te puse nombre, Shem, mío eres tú. Y otro punto importante es que bendito eres. Nadie te puede maldecir porque el nombre trae una bendición desde el principio. En Números 22, cuando Balak manda a buscar a Balaam para maldecir a Israel, en el verso 12, Elohim le habla a Balaam y le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Y como ya saben que aún él fue, ¿y qué pasó después? Que lo bendijo. O sea, esa supuesta maldición se convierte ahora en una bendición que alcanza a nosotros en el día de hoy. Porque ahí pues le mostró el futuro de Israel y que no hay hechicería contra Israel. Y el que bendiga a Israel más bien será bendito. Y el que pues lo maldiga, pues acarreará esa maldición. Bueno, entonces, él nos está llamando para darnos su nombre sobre nosotros. Miren lo que dice Isaías en 44, en el verso 5, que otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará con el nombre de Israel o Israel como conocemos. Cuando él nos llama es por la promesa de perpetuar ese nombre. Es dándonos su apellido. Pero ya sabemos que el enemigo está en contra de todo esto. El enemigo lo que quiere es maldecir o mantener al pueblo en esa enemistad contra el Elohim. Lejos, siendo extranjero, pagano, gentil, ilegítimo, sin derecho, fuera de pacto. Cuando Yeshua vino a cumplir con la promesa de perpetuar el nombre de Israel sobre los hijos de la promesa. Ahora, ¿qué ha hecho el enemigo? Pues llamarnos la iglesia de Cristo o la iglesia tal. Somos la iglesia de Israel o la congregación de Israel, porque iglesia es congregación, asamblea. Somos la congregación de Israel. Cuando alguien te pregunte, ¿a qué iglesia tú perteneces? A la de Israel, ven. Pero no, la gente se ha puesto sus religiones como sus títulos que no llevan una bendición. La bendición está en Israel. Por eso a Jacob se le cambia el nombre, porque el nombre, él nos llamó por ese nombre de bendición para reinar con él. Porque eso es lo que significa luchar, perseverar y reinar. Entonces, el enemigo quiere desconectar. No, no, no. Iglesia tal. De cualquier nombre, menos la iglesia de Israel. ¿Por qué? Porque hay algo que el enemigo pone en contra de los israelitas. Y si somos espirituales, por eso es algo como muy superficial, muy lejos, como si fuera un nuevo pueblo. No hay entendimiento de que el nombre lleva propósito y que significa que tú perteneces a esa familia, que hay promesas para ti, herencia, y él nos llama a ser Israel. Por eso él dice, yo te puse nombre, mío eres tú. Y él te llama para reinar con él. Él es, otra cosa, es el Elohim de Israel. Y eso está por todas las escrituras. No dice el Elohim de tal congregación o de tal iglesia. El Elohim de la congregación de los santos, de la congregación de Israel, los apartados para él. Elohim de vivos, Abraham, Isaac e Israel. De donde salen las doce tribus y donde, como vimos, tomó a Manasés y Efraín como sus propios hijos, heredando así todo lo que porta el nombre. Por eso él dijo, el nombre de Abraham, Isaac, y mi nombre se ha perpetuado sobre ellos, tomándolo así como sus propios hijos. Yeshua es el Gal, el Redentor, que rescata a esa familia que se perdió entre las naciones para llamarlo como Israel. Por eso dice que esas dos familias serían una y serían un solo pueblo. El apellido es muy importante. Y por eso dice en Isaías 44, como le leí, que uno dirá, yo me apellidaré con el nombre de Israel. ¿Cuál es tu apellido? O sea, ¿yo pertenezco a qué? A la iglesia tal. El otro día escuché a una persona que dijo, oh, yo soy adventista. O sea, tú deberías ser más de Yeshua o deberías ser más de Israel. O sea, la gente se quiere poner como orgullosamente el título de una iglesia, de alguien humana, en vez de ser israelitas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, desconectarnos, dividirnos. Cuando él vino a buscar un solo pueblo unido, y ese pueblo se llama Israel. O en hebreo, yisrael, el que lucha, persevera, y el que reina con Elohim. Y fíjense que en el nombre de yisrael está Elohim. O sea, es unidos a él como un solo pueblo. Es muy importante. Cuánto me gustaría que las iglesias de hoy que tienen sus nombres entendieran esto y no lo tomaran como algo muy ligero o algo muy superficial. Porque es importante. El apellido es importante. A ver, cuando tú naciste, tu papá te puso apellido. Eso te otorgó todos los derechos de familia. ¿Qué tal si no tuviese puesto su apellido? Entonces serías como un hijo ilegítimo, bastardo, como un silvestre extranjero. Somos de la familia de Israel. Como leímos en Jeremia 31. Yo seré Elohim a todas las familias de Israel. No habla de la iglesia mormona, de la iglesia católica, evangélica, adventista. No, no está hablando de eso. Está hablando, yo seré Elohim a todas las familias de Israel. Y vimos que hay dos familias de Israel. Casa de Israel y casa de Judá. Que se dividieron en dos familias, en dos reinos, en dos pueblos. Por eso dice que este pueblo hoy, o sea, el mundo lo tiene como desecho. Pero ahí él dice que él no ha desechado a su pueblo. Es que no han entendido. Porque el enemigo le ha cegado la mente para entender. Pero todo está escrito. Y lo que está escrito, escrito está y se cumplirá. Amén.